Una de la tarde, 31 Minutos, en otras noticias Caracol del Día, en Cumbitara, Nariño, hombres fuertemente armados y según las autoridades pertenecientes a las disidencias de las FARC, mostraron su control territorial frente a miembros de la policía. Esta es la historia. Este es el momento en que, según el reporte policial, unos 25 hombres de las disidencias de las FARC, Franco Benavides, llegan fuertemente armados al casco urbano de Cumbitara, en la cordillera de Nariño, y hablan con la policía. Las imágenes son grabadas con evidente consentimiento de los miembros del grupo armado. Un claro hostigamiento a la fuerza pública que viola de manera fragrante el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades hacia la comunidad. Aquí está una demostración clara que los actores armados no cumplen la palabra empeñada y el drama humanitario que vive el departamento de Nariño se acrecienta. Según el reporte entregado por el comandante de la estación, los hombres armados argumentaron al oficial al mando que ellos estarían haciendo control sobre la zona, ya que manifestaron ser ellos los que mandan y tienen el control en mencionado territorio. Por medio de un comunicado, la Policía Nacional se pronunció al respecto. La institución ha puesto en conocimiento estos hechos al mecanismo de verificación, monitoreo y veeduría del cese al fuego bilateral, conforme a lo establecido en el decreto de la Presidencia de la República 016 del 14 de enero del 2024. La presencia de grupos armados en esta región no es nueva. Sin embargo, es la primera vez que tiene este tipo de tranquilidad de presentarse en el casco urbano y con todo su armamento. Tenemos una gran preocupación porque no sabemos si detrás de estos laboratorios de paz se esconde un despeje como el que sufrió el Caguán, un despeje donde los grupos terroristas se adueñaban del territorio para armarse, para traficar, para hacer una serie de actividades ilícitas como el secuestro. El ministro de Defensa le restó importancia al video, asegurando que se trata de un simple diálogo. No hubo intimidación. Conocida la presencia, el propio capitán se dirigió hacia tres miembros que se encontraban en el parque del pueblo. Según habitantes de la zona, el control es de tal magnitud que están carnetizando a los pobladores con el propósito de controlar quién es de la zona y quién no. Passé a la zona.